Dice que estoy gordo, no bajo, eso es cierto. Lo de ser gordo, no te sirve de algo. Cuando el rival aprendió a querer su cuerpo. Él se quiere, él es un rey, él es un mexicano, el que tiene más plays. Vos estás gordo, o sea que tu peso es heavyweight. Y la gente de tu city te dice, ¡hacelo heavyweight! ¡Hacerlo heavyweight! No es consciente, le tumbó los dientes. Rafter en México siempre ha sido un referente. Lo de ser gordo, no me importa, pincho gente. Tengo más grasa en el cuerpo, que tu nivel en la mente. ¡Te digo una cosa, payaso! ¡Habbo solo un brazo de un brazo! ¡No puedo ganarme si me he hecho tan listo para recibir los balazos! Soy argentino, ¿lo entendiste, payaso? La vida y el destoque me criaron a los pechazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!